Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud, mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser. Porque esta es tu palabra, no es palabra meramente humana, sino que es sabiduría divina. Y solamente por la obra tuya, nuestros corazones vamos a poder entender y aplicarlo. Te rogamos que hagas esa obra, que tengas misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, todos trajeron su Biblia, hermanos. Amén. Hermanos, yo no soy ningún adivino, ni nada de eso, lejos estoy de eso. Pero te puedo asegurar algo. De todo lo malo que muchas veces ocurre en tu vida, muchas veces es debido a las malas decisiones que tomaste. ¿Es así o no? Sí. Algunas y llorándolas dicen, sí. Y esas malas decisiones que tomaste fueron por falta de sabiduría. Importante, tomaste malas decisiones, ¿qué fue lo que motivó esas malas decisiones? La falta de sabiduría. Por ejemplo, si vos sufrís porque constantemente vos estás terminando tus relaciones de noviazgo, una y otra vez, una y otra vez, te pone novio a terminar, te pone novio a terminar, te pone novio a terminar. La pregunta es, ¿las decisiones que tomaste para entrar en ese noviazgo fueron sabios según las enseñanzas bíblicas? Buena pregunta. Perdón porque al tobillo lo pasé las huellas ahí, ¿verdad? ¿Cuántos son los matrimonios que sufren debido al adulterio? Muchos son los matrimonios lastimosamente. Y yo estoy seguro que muchos de esos problemas no iban a suceder si la persona tomaba decisiones sabias y de sus decisiones prudentes en su vida diaria. ¿Cuántos son los que tienen constantes problemas y pleitos en su familia, en su trabajo, con sus amigos, en su facultad, en su escuela, en su colegio, en la iglesia? ¿Dónde se va tiene problemas? ¿Cuántos son esos? ¿Y por qué? Porque no saben controlar su enojo, no saben controlar su lengua. Gran problema ese también. ¿Cuántos son los adolescentes que no saben qué hacer con su vida? No saben qué dirección darle a su vida, no saben qué es lo que le conviene, no saben qué es lo que debe decidir para el futuro. Son muchos también, muchos habremos pasado por eso. Pero hay buenas noticias para la gloria del Señor. Ya empezamos muy mal, entonces ahora tengo que hay buenas noticias para la gloria del Señor. Porque el Señor dejó un libro muy, muy especial y es el libro de Proverbios. El libro de Proverbios. En este libro de Proverbios vas a encontrar cómo debes actuar cuando estás enojado. En el libro de Proverbios vas a encontrar cómo debes ser una mujer piadosa. En el libro de Proverbios vas a encontrar lo que debes tener en cuenta para elegir a quién será tu esposa. En el libro de Proverbios vas a encontrar cómo debes trabajar con quien debes asociarte. Vas a encontrar cómo debes hablar y cuánto tenés que hablar también. Vas a encontrar cómo debes correr del pecado sexual, también enseña Proverbios. Vas a encontrar cómo debes relacionarte con la gente que está allá afuera, que no son creyentes. Esto y muchísimo, muchísimo más vas a encontrar en el libro de Proverbios. Porque este libro tiene enseñanzas muy variadas para que el creyente lo aplique en su vida diaria. El libro de Proverbios tiene algo peculiar en comparación a otros libros de la Biblia. Porque ya en el primer capítulo comienza describiendo así, ya de manera clara, de manera precisa, cuál es el propósito de este libro. Vamos a ver Proverbios 1, versículo 2. Proverbios 1, versículo 2. Proverbios está después de Salmos en el Antiguo Testamento, para que se puedan ubicar bien. Vamos a ver. Proverbios capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer. Vamos a leer el 3 y el 4 también ya. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Entonces, ya en estos versículos que estamos viendo, ya nos da un panorama de qué es lo que se va a tratar en los siguientes 30 capítulos y cuáles son los propósitos de todas esas enseñanzas. ¿Cuál era? Para tener sabiduría, prudencia, sagacidad. Pero vamos a destacar hoy en esta tarde dos palabras, que es para la sabiduría y para la prudencia. Porque eso es lo que necesitamos como jóvenes. ¿Qué necesitamos? Sabiduría. ¿Qué necesitamos? Prudencia. Y mucho luego. Proverbios nos quiere enseñar que debemos leer este libro para conocer, para comprender y entender la sabiduría que viene de Dios. Yo quiero que noten esa palabra. Vean eso. Para entender, dice. Así lo yo. Es para que entiendas. Eso implica también que las enseñanzas bíblicas son para entender. No son así para descifrar y encontrar revelaciones ocultas como si fuesen códigos secretos que de manera espiritual hoy de más o menos tenés que encontrar detrás de esos versículos. No. ¿Eso qué quiere decir? Que la Biblia, hermanos queridos, se puede comprender con la mente que vos tenés. Se puede comprender. Es una buena premisa ya entender eso. La Biblia es un libro espiritual, pero no es un libro irracional. Es un libro espiritual, pero no vas a encontrar la razón. Y entonces, no sé si usted está anotando en estos versículos, Proverbios, o el autor a Proverbios, y de hecho el Señor mismo detrás del autor, te está invitando para que te acerque al libro de Proverbios para que puedas hacer tu manual de vida. Te está invitando. Y a mí también. Y quiero que vean el versículo 2 que dice, para entender sabiduría y doctrina. En nuestro tiempo y en nuestro contexto, cuando nosotros decimos, ¿qué persona sabia es fulana es tal? Por lo general nos referimos a personas que tienen títulos universitarios, personas que tienen un coeficiente intelectual muy alto. Nos referimos a esa persona que sabe de memoria la Biblia. O decimos, ¿qué persona sabia es el que sabe hablar, que se sabe expresar? O creemos que la persona sabia es aquel que siempre hace todas sus tareas en clase, tiene las mejores notas y pasa todo de grado, de curso. Eso para nosotros, en nuestro contexto, esas son las personas sabias. ¿Es así? Pero en el libro de Proverbios se habla mucho de la sabiduría. Ustedes si ven, estudian, van a encontrar muchas veces sabiduría u otras palabras que hacen referencia a eso, que se habla de la sabiduría. Pero en el libro de Proverbios, como estaba diciendo, no se refiere solo al aspecto intelectual de la persona, como muchas veces nosotros interpretamos o usamos nuestro lenguaje actual. Porque en nuestro contexto podemos decir que alguien es sabio sin importar su vida moral. Él es una persona sabia, pero a vos no te importa cómo él vive su vida moral, pero es sabio. Esa es nuestra manera de ver actualmente muchas veces. Pero en el libro de Proverbios, otra vez enfatizo, la sabiduría no solo significa tener mucho conocimiento, es más que eso, es más que el conocimiento nada más. La sabiduría, hermanos queridos, es la capacidad que tiene el creyente de vivir en santidad y tomar decisiones inteligentes en un mundo difícil. Así yo lo conceptualizo. La capacidad de vivir en santidad y tomar decisiones inteligentes en un mundo difícil. De hecho, en un comentario bíblico, ya resume bien, más fácil todavía, que dice, que conceptualiza la sabiduría de esta manera. El arte de vivir piadosamente. Ah, genial, cortito, se entiende. El arte de vivir piadosamente. Entonces, en Proverbios encontramos también enseñanzas muy, muy prácticas, extremadamente prácticas. Le doy un ejemplo. Proverbios 15.1, que dice, por ejemplo, ahí, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Dice, ¿qué enseñaste tan fácil de entender? ¿Te das cuenta de eso? Muy fácil de entender. No es que tenés que entrar en un cuarto de oración y ayunar 40 días y ahí entender el versículo. Obviamente, yo no estoy diciendo que no tenga profundidad, no estoy diciendo eso, pero se puede comprender con cierta facilidad. Es una enseñanza muy práctica y muy aplicable en el día a día del creyente. Y eso los esposos luego tenemos que, ese versículo lo tengo que hacer un cuadro en nuestra sala de casa y poner ahí, ¿verdad? Y si puedes tatuarte ese versículo, mejor lo dejo. El creyente, entonces, debe obedecer las enseñanzas o los principios de Proverbios con la ayuda del Espíritu Santo. Eso es fundamental entender. Debemos hacerlo con la ayuda del Espíritu de Dios quien inspiró estas escrituras. Y personalmente hablando, el Señor usó el libro de Proverbios para saber con quién debía casarme. Para mí fue muy fácil, muy sencillo. Así lo voy a les cuento. Yo leí el libro de Proverbios, vi cómo tiene que ser una mujer bíblica, cuáles son sus características. Cómo es una mujer que nos agrada al Señor, que tiene características negativas. Anoté todo eso. Bueno, mentalmente, anoté todo eso. También se esperaba la puerta, anoté nada mentalmente. Y ahí entonces yo supe, bueno, así debe ser una mujer, así no debe ser una mujer. Le miré a Anto, le dije, a ella le quiero al Señor, a ella le voy a amar, a ella me entrego completamente, punto final, chao. Así fue. Porque a través de la palabra yo entendí quién debía ser. Y hoy tres años después, felizmente casado, enamorado, ya con una hija, y acá estamos. Para que vean nomás, hay que estudiar Proverbios, había sido, ¿no era así nomás? Algunos lo ya notaron, debo estudiar Proverbios, es urgente. No aguanto más. No, así, le cuento a grandes rasgos cómo evite testimonio en cuanto a eso. Y creo que noten esto. Proverbios, el libro de Proverbios, ya da por sentado ya que vos y yo necesitamos de consejo de sabiduría. Ya, dalo por sentado. Necesitas. Hay que partir de esa base. Yo necesito sabiduría. Vos necesitas sabiduría. Y si somos jóvenes, ¿con cuánta más razón? ¿Con cuánta más razón? Porque el joven debe ser guiado. Debe ser guiado necesariamente. El joven es inexperto. El joven muchas veces no razona bien. ¿Alguien me da la razón? No razona bien. Y otro gran problema, ¿saben cuál es? Es que todo lo que estamos acá, en mayor o menor medida, actuamos conforme a los valores del mundo. Sí o sí. En mayor o menor medida. Según los valores o los principios que se oponen a la palabra de Dios. por eso yo también creo que Romanos 12.2 tiene una relación muy buena con esta enseñanza y este versículo. Porque en Romanos 12.2 le leo nomás así, dice esto, que debemos ser transformados por medio de la renovación de vuestro de vuestro entendimiento, dice. Este versículo romano que fue escrito por el apóstol Pablo ya también presupone que debe haber un cambio en tu manera de pensar. Tiene que haber un cambio en tu manera de vivir. y nuevamente miren como el joven, el joven actual habla en realidad, vean como ello admira a actores, a futbolistas, a músicos que solamente tienen talento y no les importa si les infiel a su esposa. No les importa. No les importa si esa persona es soberbia, no les importa si esa persona es violenta, nada, no les importa. Y nadie, nadie admira a aquel que es manso, por ejemplo. Nadie dice cómo le admiro a esa persona es tan mansa. Hablando de la sociedad en general estoy hablando. Nadie. O nadie admira a aquel que sabe controlar su enojo, su ira, por ejemplo. Al contrario, el que es violento y no se enoja con facilidad es medio nenita, es medio se atreve a mostrar su ira y su enojo porque esas son las cosas que valora la sociedad, el violento, el fuerte, el aguerrido, entre comillas. Entonces, vean cómo es necesario. Debemos renovar nuestro entendimiento. Debemos renovar para desear las enseñanzas bíblicas y ponerlos por obra. Tenemos que hacer eso, hermanos. Y vos y yo como jóvenes necesitamos saber primero que nada luego, primero que nada, que no podemos confiar ciegamente en nuestras propias ideas. ¿A alguien ya le pasó eso que creía algo a muerte? Esto es así, 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 así. Y después, pum, había sido, no, era tanto así. Mal, chocaste, te estrellaste mal con tu propia manera de ver la vida, con tus propias decisiones nada más, sin querer escuchar a otros. Así somos los jóvenes, hermanos queridos. No debes confiar enteramente en tu manera de ver las cosas, en tu manera de percibir las situaciones. No debes confiar, no debes confiar en vos mismo. Si cuanto menos confíes en vos, mejor luego. La gente de afuera, ¿qué nos dice? ¿O qué? ¿Qué? La sabiduría, la sabiduría mundana, ya le chupé. Que debes confiar en tu corazón. Escuchale a tu corazón. Escuchale. Sé guiado por lo que vos sentís y ahí vas a estar seguro que te haces sentir plenamente y ahí eso quiere decir que ese es el camino correcto. Esa es la enseñanza y las cosmovisiones que muchas veces nos quieren implantar a nosotros. Pero Proverbios, ¿qué nos dice? No confía en tu propia prudencia, dice. No confíes en vos, en tu manera de pensar, sino que confía o fíate del Señor con todo tu corazón. Tremendo. Como dice el pastor Fete, ya para ir a hacer un asado, ya es demasiado glorioso esta palabra. Eso implica que como joven creyente tenés la tarea y la responsabilidad de pensar y actuar conforme a las enseñanzas bíblicas. así debe actuar y así debe vivir conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y analiza un poco esto. ¿Cuánto de lo que crees? ¿Cuánto de lo que hablas? ¿Cuántas de tus ideas provienen de una cosmovisión bíblica? ¿Cuánto? Porque es importante saber, hermanos queridos, que las decisiones que tomas en todas las áreas de tu vida, en todas las áreas de tu vida, depende enteramente de lo que vos crees. ¿Vos crees algo? Eso vas a decidir. Por ejemplo, un ejemplo así para que sea un poco más sencillo también graficar el concepto. Vos, por ejemplo, podés decir, yo creo que la vida cristiana se trata de asistir a los cultos el día sábado. Esa es la vida cristiana. No, qué orar, qué leer la palabra día a día. No, vida cristiana. Congregarme, cantar, escuchar la predica, me voy a mi casa. Si vos crees eso, entonces sabes a qué te va a llevar esa creencia. A no tener una vida de oración personal, a no tener una vida de estudio de la palabra, a no tener comunión con los hermanos y como consecuencia no vas a tener una vida fortalecida espiritualmente hablando. No vas a tener una vida avivada en el Señor porque esa creencia que tuviste te llevó a tomar ese camino y esa decisión. Se entiende mejor ahí la idea ya, ¿verdad? Y créanme hermanos que la sabiduría que habla el libro de Proverbios es para una vida práctica. Aquellos que leyeron se van a dar cuenta que es extremadamente práctico las enseñanzas que da Proverbios porque la vida cristiana es mucho más práctica de lo que muchas veces se quiere enseñar. Es muy práctica la vida cristiana. Créanme que es así. ¿Cuántas son las personas por ejemplo que dicen quiero que Dios me hable y me muestre quién tiene que ser mi esposa? Ese pastor Fede siempre lo va hablando ya hablo de algo muy normal. Quiero que Dios me hable una señal necesito. Háblame alguna señal tiene que haber algo me tenés que mostrar sea sueños sea visiones pero algo tiene que ocurrir y ahí voy a tomar la decisión y ahí voy a saber que esa fue tu voluntad. Clásica. Y de alguna manera hermanos con esa con esa idea con esa cosmovisión de alguna manera creemos que Dios debe tomar las decisiones por nosotros pero no el Señor ya dejó su palabra para que nosotros conozcamos su palabra para que nosotros interpretemos bien su palabra y que tomemos decisiones según lo que hemos aprendido en su palabra. y todo esto debemos hacerlo con la guía del Espíritu Santo en oración y también con la guía de los hermanos en la fe que nos rodea. ¿Vos necesitas sabiduría para tomar decisiones? ¿Quién necesita sabiduría para tomar decisiones? Todos. ¿Sabes qué? Pedile al Señor en oración Padre quiero sabiduría dame esa sabiduría que necesito y al mismo tiempo estudia su palabra y ahí el Señor te va a responder y te va a guiar en lo que debes hacer. Yo había dicho que lo malo que nos ocurre es por la falta de sabiduría en nuestras decisiones y bueno tomamos esas malas decisiones porque no tomamos a la Biblia como nuestra guía de vida esa es una de las grandes razones también creemos que la Biblia habla de ciertas verdades abstractas de temas que no tienen relación con el joven del siglo XXI que creemos que la Biblia no tiene ningún tipo de relación con lo que te ocurre en tu vida en tu día a día creemos pero nosotros creemos quiero decir que la Biblia te va a mostrar y te va a encaminar las decisiones sabias que debes tomar en este mundo oscuro y difícil y vamos a ver el versículo 3 el versículo 3 estuvimos viendo el 2 para conocer para entender sabiduría y doctrina y luego el versículo 3 la primera parte dice así para recibir el consejo de prudencia segunda palabra que quiero destacar hace rato era sabiduría ahora es prudencia para recibir prudencia el consejo de prudencia como jóvenes debemos saber cómo afrontar esta vida y si deseamos tener una vida santa y si deseamos tomar decisiones inteligentes ¿saben qué necesitamos hermanos? prudencia y más aún como jóvenes nuevamente enfatizo que nos caracterizamos por actuar de manera pasional sin pensar mucho nomás ya le metemos nomás ya y dice un comentarista algo muy interesante que la juventud abunda en vitalidad dice mucha fuerza mucha energía pero también en juicios precipitados qué buena manera de describir y la realidad es que el tipo de vida o el estilo de vida que nosotros llevamos hermanos están bombardeados no nos deja pensar no nos da tiempo para razonar para meditar para tener un tiempo de reflexión constantemente suena nuestro teléfono nos escriben nos llama tener actividad acá tener tal trabajo esto estudio tener las redes sociales que nos absorben la vida entera incluso si ustedes se ponen a ver hasta la música que está de moda carecen de profundidad la música hablo de manera general carecen de profundidad son músicas así sin letra huecas son vean también como ya les dije hace rato quienes son las personas más renombradas y admiradas en la sociedad a nivel mundial entre los jóvenes quienes son las personas que más son admiradas no son las personas intelectuales no son ellas no son personas que aportan algo valioso a la sociedad no son youtubers son influencers entre paréntesis no hablo mal de ellos yo también suelo ver sus cosas pero hablo de manera general no creen que yo digo por alguien o algo son ellos hermanos pero me van a dar la razón que muchas de esas personas solo ofrecen entretenimiento entretenimiento hueco y barato sin contenido alguno y cuanto menos profundo es mejor luego todavía porque el joven ya no quiere pensar mucho que ve algo sencillo y rápido y terminó ya y así están hechos ahora también ya todos los videos todo lo que es tiktok y otros todos tienen que ser cortos no que video de 5 minutos olvídate jamás luego y ese es el contexto donde nosotros vivimos hermanos queridos entonces la gente más admirada no son personas que nos ayudan a ser más sabios al contrario luego totalmente para el otro lado nos lleva y el estilo de vida que tenemos el ajetreado el de muchas actividades de constantemente estar siendo bombardeado ese estilo de vida hermanos nos empuja constantemente a dejar de lado nuestros cerebros y tomar decisiones según las emociones del momento bueno hay mucho tiempo para pensar hay que decidir nomás ya esto yo siento esto necesito y ya está ya no te da mucho tiempo de pensar y reflexionar y qué pasa si vos no pensás y vos no reflexionás qué es la consecuencia no actúas de una manera prudente y ese es un gran gran problema hermanos queridos un gran problema porque tener una vida sabia el tener una vida santa como creyentes requiere que seamos prudentes con las decisiones que tomamos día a día requiere eso y qué es la prudencia le pongo acá un concepto bien sencillo bien claro para el que no sabe te diga bien la prudencia consiste en actuar de una manera reflexiva actuar pensando las consecuencias o lo que puede ocurrir o tratar de ver al menos de diferente perspectiva lo que va a hacer o va a decidir y nuevamente el gran problema es que que solemos tener es que vivimos sin ser personas que mediten no somos personas reflexivas o ustedes son ya muy no no somos esa es la realidad esa es la realidad hace poco esta semana yo le estaba diciendo a un amigo un hermano en la fe también joven así tiene menos de 20 años tiene yo le dije sabes que te felicito te felicito porque vos estás siendo serio en tu vida espiritual yo veo como sos un joven irreprensible que te guardas que te cuidas y vos hoy capaz no me entiendas vos capaz ni dimensiones esto pero tu esposa y tus hijos van a ser beneficiados por las decisiones que hoy estás tomando como joven así le dije y así mismo hermano vos también tenés que saber esto que cada decisión que tomes sí o sí afecta a otras personas ese es sí o sí va a afectar a otras personas por eso que necesitamos prudencia y que nos da prudencia el señor por medio de su palabra en este caso específico proverbios por ejemplo si hoy vos decidís no ponerte de novio sin saber si te vas a casar realmente con esa persona que sabio sería que no entres a esa relación que sabio hoy capaz tampoco no lo entiendas bien pero eso será de testimonio más adelante para tu esposo para tu esposa y para tus hijos si hoy vos no sos diligente en tu vida espiritual si vos no estás no estás creciendo o nos estás esforzando en crecer en la santidad en conocer cada vez más la palabra en tener una vida de oración cada vez más profunda te aseguro hermanos queridos que más adelante vas a ser un padre que no será un modelo ejemplar para sus hijos por lo que ya estás haciendo y por lo que ya estás decidiendo hoy y no vas a ser un esposo que edificará a su esposa como la palabra manda y así mismo vos hermana hermana querida si vos no estás siendo diligente en vivir conforme a tu diseño bíblico en conforme a la palabra de Dios más adelante años más adelante probablemente vas a ser una esposa y una madre que va a traer muchos dolores de cabeza en esa casa porque toda decisión imprudente trae consecuencias para vos y para los que te rodean creo que se entendió bien ya esa parte y quiero que veamos el versículo 5 vamos a continuar dice así vamos a ver cuál es la actitud del sabio oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo quiero que vean esto en este versículo y en otras partes de hecho de proverbios se resalta que el sabio no es alguien que constantemente está hablando sino es alguien que constantemente está escuchando y recibiendo el consejo porque en nuestro tiempo nuevamente ¿quién es el sabio para nosotros? el que está hablando el que está enseñando el que está predicando el que el profesor esto el que está siempre enfrente de todos ese es el sabio desde nuestra óptica obviamente pero acá en proverbios y en otros pasajes nuevamente enfatizo vemos que el sabio es alguien que escucha el sabio es alguien que recibe el consejo nuevamente ¿verdad que nosotros no lo vemos de esa manera? no nosotros no decimos que sabio esa persona imagina mira como escucha siempre es tan enseñable que sabio no no va por ahí no es nuestra manera de ver las cosas pero según proverbios es así entonces es por eso que el sabio es alguien que se caracteriza también por su humildad es alguien que reconoce que debe aprender también de la experiencia de otros eso también puede ver en otras partes de proverbios donde dice que tiene que aprender de los no los viejos quiero decir bueno de los que están en la vejez debe recibir consejos también de ellos de sus padres también dice de hecho el sabio tiene el deseo de crecer en su sabiduría porque dice ahí que dice el versículo 5 oirá el sabio dice oirá eso implica que tiene el deseo la predisposición de escuchar para ponerlo por obra y para practicar lo que recibe oirá el sabio y que va a pasar va a aumentar su saber dice y el entendido va a adquirir va a recibir el consejo entonces el sabio tiene el deseo de crecer en sabiduría como les dije para saber cómo tener una vida que agrade a Dios y yo también quiero tener una vida que agrade a Dios y quiero que el Señor me muestre cómo debo vivir alguien más tiene ese deseo hermano querido yo quiero Señor agradarte y quiero saber cómo debo vivir mostrame y enseñame te ruego que hagas eso acercate a la vida con esta actitud que vemos acá del sabio decir quiero adquirir consejo quiero aprender cómo debo actuar en mi trabajo quiero aprender cómo debo relacionarme con mis amigos quiero aprender cómo debe ser mi noviazgo quiero aprender cómo debe ser mi matrimonio adquirir y aumentar en sabiduría ¿qué significa eso? que se vea cómo estás creciendo como un joven santo y sabio en su manera de vivir que se vea eso yo quiero que se vea también eso en mi vida que el Señor me ayude y luego está el versículo 7 el versículo 7 es muy muy conocido el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza cuando algunos leen proverbios ven que es un libro muy práctico y de hecho ya es tan práctico que nos usa un lenguaje así tan teológico ¿verdad que es así? nos usa parece un lenguaje así extremadamente espiritual lea más proverbios y se van a dar cuenta hasta ahí aparece luego que cuando vos le des proverbios que cualquier persona que lea estudia eso ya puede aplicarlo a su vida nomás ya porque ya entendió pues ya lo que dice ahí así muchas veces puede ser sin importar que sea creyente o no pero realmente no es así hermanos queridos como dice alguien acá que los proverbios bíblicos no reflejan simplemente la sabiduría del consejo humano estos principios sabios poseen una inconfundible dimensión espiritual dice así dice ya le explico más sobre eso y este versículo el 7 es muy conocido y yo no sé si a vos te pasa lo mismo que a mí pero vieron cuando ya hay versículos tan tan conocidos ya que parece que ya no te acercas lo más para estudiar y para leer o para interpretar ya dame ya por sentado qué es lo que significa y cuántas veces nosotros lo que tenemos años de creyentes cuántas veces habremos escuchado el principio de la sabiduría es el temor a Jehová la pregunta es ¿qué significa ese versículo? ¿ya estudiaste? o es como ese versículo Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo tanto tanto ya conocés que ya casi ni lees pero no debe ser así vamos a ver ahora eso vamos a ver qué podría significar el principio de la sabiduría es el temor de Jehová yo siempre digo que es importante ver también otras versiones de la Biblia que quizás no pueda usar otros términos y no pueda traer un poco de mayor luz sobre qué puede significar un versículo bíblico específico y en la versión Dios habla hoy encontré algo muy interesante dice así la sabiduría comienza por honrar al Señor la sabiduría comienza por honrar al Señor y nosotros habíamos definido nuevamente hago recordar que la sabiduría consiste en qué en vivir de una manera santa santa y tomando decisiones conforme a los principios bíblicos una vida sabia pero es también importante remarcar esto para que vos puedas ser sabio escucha bien esto para que vos puedas ser un creyente un joven sabio primeramente es necesario que tengas temor del Señor primeramente eso es necesario esto quiere decir que ser sabio no significa simplemente llenar la cabeza de conocimiento otra vez enfatizo eso primero que nada significa tener un corazón que desea agradar a Dios con reverencia porque ese es el temor la reverencia que tenemos hacia Dios no un temor de miedo de alejarme de Él sino que soy reverente ante el Señor y su presencia y su palabra tener temor de Dios significa también tener deseo o implica tener deseo de vivir conforme a su palabra conforme a sus mandamientos y leyes y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová eso también podría significar que el temor de Jehová es la base el temor de Jehová es el fundamento en el cual se edifica la sabiduría del creyente voy a tratar de ser más sencillo todavía de manera más sencilla lo diría que vas a vivir como Dios te manda si primeramente tenés reverencia hacia Él vas a vivir como Dios te manda si primeramente tenés reverencia hacia Él o si no no vas a vivirlo como Él quiere y como Él te manda porque si no hay temor de Dios en tu corazón si no hay en vos el deseo de agradarle y tener una vida que le reverencia a Dios no habrá tampoco sabiduría es decir no habrá una vida santa que aplique las enseñanzas de su palabra no se puede separar el temor de la sabiduría porque van de la mano no se puede separar el corazón reverente que tenés ante el Señor y las decisiones que tomás diariamente de tu vida van de la mano esto nos muestra que proverbios no consiste simplemente que cualquier persona sin importar que sea creyente o no pueda aprender y practicar estos principios bíblicos no son principios de sabiduría que los creyentes llenos del Espíritu Santo deben aplicarlo a su vida diaria así es esto hermanos queridos y noten como sigue el versículo los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza aquellos que no quieren vivir conforman lo que el Señor les manda no les importa luego no tienen en cuenta sus enseñanzas esos son los insensatos por eso también yo quiero dirigirme a los que nos están visitando vos crees que tu vida agrada a Dios te hago esa pregunta crees que es tu vida agradable a Dios que las decisiones que vos tomás le honran a Él estás arrepentido de muchas decisiones malas que tomaste en tu vida y quiero decirte que hay perdón quiero decirte que hay perdón para cada una de esas malas decisiones que tomaste en tu vida si vos te sentís sucio si vos te sentís un gran tonto por haber metido tantas veces la pata hay restauración y misericordia de parte del Señor y gloria a Dios por eso porque si nosotros leemos proverbios nos vamos a sentir condenados porque vamos a ver que tan lejos estamos de vivir esa vida que el Señor nos manda tan lejos estamos y el creyente el creyente está llamado a tener una vida santa una vida sabia y al mismo tiempo está llamado a poner su mirada en el Señor Jesucristo porque solo Cristo vivió esta vida en perfecta santidad y en perfecta sabiduría solo Cristo vivió plenamente de esa manera y demos gracias a Dios hermanos queridos por esto porque nuestra salvación no va a depender de las decisiones que tomamos en nuestra vida diaria no depende de cuán santos estamos siendo porque no hay nada nadie que podrá cumplir con la perfección que Dios demanda nadie va a poder cumplir la perfección que Dios demanda solamente nos toca mirar a Cristo y decir que Él es nuestro salvador y que Él es nuestra esperanza porque Él sí vivió perfectamente santo y sabio en esta vida hermanos es muy difícil vivir esta vida ¿verdad que es difícil? complicado hay demasiadas luchas hay demasiadas presiones hay demasiadas dudas que uno puede tener no sabe qué hacer el futuro es incierto hay demasiadas demasiadas opciones y sabés que lo que vos decidís muchas veces puede afectar a otro a alguno le puede hacer feliz al otro no y en esa encrucijada muchas veces te encontrás y me encuentro pero Dios nos llama según nos enseña el libro proverbios nos llama a recibir la sabiduría que viene de Él y así poder tomar decisiones sabias y prudentes en esta vida decisiones sabias y prudentes que puedan glorificar al Señor amén hermanos queridos yo quiero orar con ustedes de manera muy especial por esas personas que se encuentran así como yo les estoy hablando que sienten que están condenados por tantas malas decisiones que ha tomado que se siente sucio por esas malas decisiones que ha tomado que oren también esas personas que no saben qué hacer se sienten tan presionados tan abrumados por las situaciones en su vida también les digo oren vamos a orar ahora también pasan las hermanas vamos a orar vamos a cantar al Señor y también vamos a sellar esta palabra diciéndole al Señor dame sabiduría esa es la aplicación de hoy que vos ores de esta manera Señor dame sabiduría necesito sabiduría porque quiero agradarte Padre creemos que tu palabra hizo la obra en nuestros corazones en la iglesia y yo estoy seguro mi Dios que como jóvenes nos encontramos en situaciones tan difíciles tan adversas hay muchos muchos que se sienten arrepentidos por las decisiones que han tomado en el pasado muchos somos los que hemos fallado en tantas tantas cosas pero a la vez este es un buen momento un buen tiempo para recordar que se encuentra podemos encontrar en ti restauración perdón amor paciencia y misericordia podemos estar plenamente seguros que todos los pecados que hemos cometido por nuestras decisiones esos pecados pueden ser limpios si confesamos nuestros pecados confesar hermanos queridos el que quiera confesar porque la palabra en Juan 1 9 dice que si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos nuestra maldad confesar tus pecados pedirle perdón al Señor por las malas decisiones que ha tomado en el pasado o hace poco también le irle perdón al Señor y confiar confiar que Él te escucha y que Él va a arrojar esos pecados al fondo del mar y se va a olvidar de cada una de ellas y que hoy empieces a vivir una vida libre ya sin estar atado al pasado sino confiando que el Señor te limpió te lavó y hoy te abraza con amor espiritualmente aquellos que necesitan tomar decisiones que son importantes Padre te pedimos que nos guíes danos sabiduría esa es nuestra oración danos sabiduría porque esa es la gran necesidad que tenemos como jóvenes ser sabios temerosos de Ti ayudanos a comprender que debemos orar y estudiar Tu palabra y así vamos a tomar decisiones sabias en esta vida y así vamos a ser cada vez más santos yo te ruego que hagas esa hora que se hagas que se hagas que se hagas